Bienvenidos al resumen de lo acontecido en el Borges durante los últimos 365 días, un año cargado de actos y de actualidad en el que Canal Borges ha estado allí. Más de 100 horas de producción propia que hemos resumido en los siguientes minutos. Así fue 2013. Estamos aquí en el Bar de los Jubilados y vamos a entrevistar a Mariola. ¿Cómo ha terminado el año para ti? Pues muy bien, la verdad que muy bien, porque toda mi familia está muy bien y podría haber terminado mejor que si mi hijo se estuviera aquí, pero vaya. ¿Qué es lo que ha sido mejor desde 2013? Pues lo mejor de 2013 para mí ha sido el nacimiento de mi sobrino Iker. Pues nada, que todo el mundo se lo pase muy bien, que disfruten la noche vieja y que tenga un año 2014 lleno de paz, de trabajo y sobre todo mucha, mucha salud. Sí, nuevo año para todos aquí porque me encanta estar aquí con todos los amigos del pueblo y quiero regresar y quiero regresar en agosto porque mañana me voy a mi tierra para celebrar la noche vieja con mis hijos. Y sí, ustedes siempre están bienvenidos en mi tierra, en mi casa. Y que deseo para el año próximo un nieto. Pero ya no sé, porque mi nuera no tiene tiempo de ser. ¿Cómo ha sido el 2013? El 2013 ha sido bueno, espero que os traiga muchos regalos a todos los niños, que hayáis sido buenos. Y espero que el próximo sea mejor, sobre todo para la gente mayor, que haya más trabajo. Gracias. Un saludo a todo el pueblo para el año 2014. Que haya más trabajo, más felicidad y que lo pasemos todo muy bien. Feliz año nuevo. Estamos aquí con Antoñico y le vamos a preguntar, ¿qué deseas para el próximo año? ¿Qué deseas para el próximo año? Para el próximo año, sea bueno y más o menos como este. Más no puede ser ya. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo ha sido para ti el 2013? Fata hija, muy más. Muy más, muy más, muy más. Porque esto, de estar la juventud para hoy, esto es muy grande. Esto es muy grande. De modo que a otro año le deseo de que sea un poquito mejor y que nos deje bueno a todos y que podamos vivir de otra forma. Dar un mensaje para el mundo. Para todo el pueblo, que todo el mundo lo pase bien y que esté todo el mundo muy contento y ya está. Y a ver si esto se enmiende para que pongamos a todo el mundo un poquito más alegre. Vale, muchas gracias. Adiós. Adiós, guapa. ¿Cómo te ha parecido el 2013? Bien, bastante bien, la verdad. Que vaya terminando ya empecemos otro, pero muy bien. Dar un saludo para el 2014. Pues feliz de fiesta a todo el mundo y que entréis bien en el año. Con mucha salud, sobre todo con lo importante. Gracias. ¿Cómo te ha parecido el 2013? El 2013 es regular porque hay mucho parado y ha sido regular. Vamos a decir, este es mejor. Esperemos que sea mejor. Y feliz año nuevo para todos. Y salud y ya está. Que se va a pedir más. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido en el 2013? Bueno, el 2013 me ha ido bien y espero que en el 2014 me vaya mejor. Pues un mensaje para el 2014, pues lo mejor es que encontremos todos los trabajos y que tengamos trabajo para tirar para adelante con este país. A todos los alborgeños y alborgeñas desearos una feliz salida del año 2013 y que tengáis un feliz y próspero año 2014. Ha sido un año difícil para el 2014, pero esperemos que el año 2014 sea un año marcado sobre todo por el trabajo, por la prosperidad, por la igualdad y también por la salud para todos y todos los alborgeños y las alborgeñas. ¡Feliz 2014! Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te ha ido en el 2013? Bien, muy bien. ¿Y quieres dejar un mensaje para el 2014? Mucha felicidad para todo el mundo y salud. ¿Cuántos partidos de PADES has ganado? Todos. ¿Cómo te ha parecido el 2013? Muy bien, muy bien, muy bien, muy alegre. ¿Das un saludo para el 2014? Pues les deseo un feliz año nuevo, que tengan mucha salud, trabajo y mucha unión, que también hace falta. Y un besito muy grande para todos y ya está. Muchas gracias. En nombre de Canal Borges quiero desearlo lo mejor para el 2014, sobre todo, trabajo y salud. A los clientes decirles gracias por la confianza que han prestado en esta pequeña empresa. También recordarles que estamos trabajando para que la televisión llegue mejor a sus casas, para que tengáis más caudal de internet y, sobre todo, el móvil, que estamos ahora comenzando. Deciros que tenemos las mejores tarifas del mercado y también los mejores precios. Tratamos de que ahorren ustedes y de que tengamos una buena calidad y una buena cobertura. Por tanto, solamente desearles nuevamente felices fiestas y, si quieren contratar con nosotros, con Canal Borges, por acercarse por las instalaciones de Canal Borges en Calle Fresca o llamando al teléfono 952-5194-16. Muchas gracias. Finaliza 2013, comienza 2014, un año en el que Canal Borges seguirá informando y esperemos que sean buenas las noticias para todos. ¡Feliz año 2014! ¡Feliz Nochevieja y feliz 2014! Y que haya trabajo, salud y paz. ¡Feliz año nuevo!